¿Qué onda noters? ¿Cómo están? Oigan, yo estoy muy emocionado de presentarles mi nuevo libro digital creativo que se llama Mis letras y dibujos favoritos, donde encontrarán más de 50 hojas llenas de inspiración y creatividad. En la primera parte vienen abecedarios completos con mis tipografías favoritas y cada uno con hojas para que practiquen cada letra y al final de cada abecedario encontrarán ideas de cómo formar palabras ejemplificadas con materias escolares muy útiles para este regreso a clases. Y en la segunda parte viene cómo hacer dibujos bonitos paso a paso con ideas de cómo colorearlos y doodles temáticos para que decoren sus apuntes o títulos. El envío es un archivo digital en PDF disponible para cualquier parte del mundo, que puedes imprimir para tenerlo más a la mano o en caso de que no tengas alguna tableta o computadora donde consultarlo. Para saber su precio y más información, mándame mensaje directo en mi Instagram arroba creando punto notas. ¡Apresúrate a tenerlo!